Pues, día uno. Una y media. Desde las once y veinte o así, en la puerta, hasta las una y diez. Más o menos, creo. Y nada, he visto un poco el recinto. He estado por el esodromo, por el Exitec en mi puesto. He visto ya los mercaderos ya que se habían instalado. He visto unos cuantos colegas en la fila de acreditación, en la Coca-Cola. Y nada, ya ahora para casa, al terminar de preparar todo, que ya mañana toca traer el Hartz. Y nada, hemos tenido que esperar porque estaba Lendakari inaugurándolo. Que ya puede haber inaugurado a dos horas antes de las once, que es la hora que ponía la acreditación, pero bueno. Y nada, a ver qué tal la parte. Y iré comentando así un poco día a día. ¡Hasta luego!